El arte es aquello que plantea preguntas en el espectador. Una persona artista sin crear se muere. Eso es lo que nos une. ¿Por qué no dirigir mi camino hacia eso si realmente es lo que nunca me voy a aburrir de hacer? Creo profundamente que todos tenemos la capacidad de crear arte y es simplemente por el hecho de que todos tenemos la capacidad de emocionar y de emocionarnos. Si trabajas en ello, es tu terapia. Luego también puede ser tu condena.